Ahora que más gente se queda en su casa y con el silencio de la calle, todos escuchamos sonidos que antes no registrábamos. Que el del tercero B tiene un perro, te sorprendés con lo bien que canta la del quinto y lo mal que canta el del sexto. Escuchás que tu vecina de enfrente toca el violín todos los miércoles de 6 a 7. Y que acá al lado alguien cumplió años. Por eso sigamos prestando atención a esos sonidos que nos pueden parecer nuevos. Porque así como escuchaste eso, también podés escuchar situaciones de maltrato. Durante el aislamiento las consultas al 144 crecieron un 39%. Si escuchás o vivís una situación violenta, podés llamar al 144 para asesorarte. O si tenés o ves una emergencia de peligro inminente, llama al 911.